¿Qué es el equipo de jugadas individuales? ¿Qué es el equipo de jugadas individuales? Todo lo que esté alrededor de esa parte y podrían ser excusas que no nos gusta poner, al contrario, todo lo que sucede es cuestión de lo que nosotros hemos provocado. Mira, todos los proyectos son retos nuevos. Me gusta este reto porque Puebla es una ciudad que conozco, el equipo fue ahí, tengo historia en todo el tema de Puebla. Creo que el plantel no es malo, al contrario, tiene condiciones buenas que había tenido torneos regulares y creo que estamos para mucho más, salvo que no hemos podido ilvanar esa consecuencia de buenos resultados para poder estar en mejores posiciones, en mejores cosas. Hemos tenido siempre oportunidades de gol en los partidos y creo que hemos cometido los errores que nos han costado y se han mostrado en el marcador. Entonces, todo eso tenemos que corregirlo. Somos muy claros, muy analíticos, muy directos, muy francos con lo que hacemos. A veces molesta o nos cuesta, pero es la realidad y hay que enfrentarla. Pues mira, la inactividad será en la parte de tener partidos de competencia. Veremos cómo se reprograma todo en nuestra liga. Por lo pronto nosotros seguiremos trabajando muy fuerte, checando todo el análisis de estos partidos para corregir. Porque si no corregimos estos detalles, pues bueno, vamos a insistir en lo mismo, a cometer los errores que nos han costado los puntos. Mira, todavía eso lo estamos checando con la directiva de buscar el refuerzo que nos pueda complementar. Tenemos que ser muy claros en lo que nos hace falta y de determinarlo. Yo creo que eso esperaremos a que ya lo tengamos para poderlo aclarar con ustedes. No me gusta adelantar cosas hasta que no lo tengamos. Sí, lo tenemos ya muy visto todo, pero hasta que no tengamos muy claro todo y lo tengamos ya en puerta, entonces lo haremos saber. Ha sido muy claro los errores que hemos cometido. Si ustedes han visto los partidos y las formas como nos han hecho los goles, tenemos que poner mucho más atención, ser mucho más determinados en las acciones individuales. Y no nomás en la parte defensiva, sino tener en la ofensiva para crear, para ser más contundentes, se presentan oportunidades y las dejamos pasar. Entonces en eso tenemos que poner mucho más atención. Lo hemos hecho, lo estamos trabajando, pero tenemos que seguir insistiendo y corregir ese tema. Gracias.